Pues vamos al tercero, que es seguramente este Netsuko Oh, el arco bondito Creo que había otro nivel Este es otro nivel oculto Y que había que hacer aquí Ah, vale, conseguí La moneda de brujas Venga, vamos a conseguir las monedas rojas Esa otra ha estrellado desde las puntas del castillo Y vamos a estrellar cuatro Cuatro, hay que bajar Cinco de ocho, seis, seis Están las seis Ahí está la siete Y la ocho tiene que estar ahí Y las tres ya vamos a entrar en el centro del mapa seguramente Ahí está Una nueva estrella secreta Toma ya ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.